Una cosa, si este vídeo llega a 100.000 likes Hago un uno contra uno en la cama elástica contra Julia Mejor en la cama elástica que en la cama, ¿no? No, bro, bro Así que 100.000 likes en este vídeo y todo el mundo suscrito al canal Para hacer un uno contra uno Hey, what's up, bienvenidos de nuevo al canal Hoy, efectivamente, tenemos varias personas Una cama elástica y personas saltando dentro de ella durante mucho tiempo Vale, la cosa es que hoy voy a hacer un reto con Wheeler, con Julia y yo Porque tenemos a mi hermano aquí Hey, yo me gustaba Digo, a ver si me va a dar el hombro y todo, eh Como a mi perrilla, digo, la otra patita Bro, bro Hey, yo me gustaba La cosa es que salvan, no puedes saltar, pero ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vaya a saltar, ¿no? Vamos a saltar mucho tiempo, bro, mucho tiempo Me voy a mi cuarto, tíos Vale, la cosa es que vamos a grabar un vídeo que... Mierda, ¿dónde me he dejado el dinero? Aquí, aquí, aquí No Vale, la cosa es que vamos a grabar un vídeo De el último en dejar de saltar en la cama elástica Gana Mil euros Bro Tío, bro No toques ni botones, no toques No toques Una pena que no puedas participar en este vídeo Podría ganar fácilmente porque tienes una forma física genial, tío Estoy en mi loco momento, loco Vale, la cosa es que estamos esperando a Wheeler, estamos esperando a Julia Y vamos a entrar en esa cama elástica Para ver quién aguanta más tiempo saltando ¿Cuál es el problema? Cuando saltan muchas personas en una cama elástica Puedes hacer un parte piernas Os voy a enseñar qué es eso Vale, os explico lo que pasa cuando varias personas están saltando una cama elástica Se puede hacer el famoso parte piernas ¿Qué es? Puedes o bien impulsar a tu amigo O bien puedes partir en la pierna ¿Qué es? Yes Y ahora sí, empezamos el vídeo ¡Grande, Wheeler! ¡Grande! ¡Ya estamos aquí! ¡Grande! ¿Y no vengo solo? No, ¿viene Neus? No, ¿viene acompañado, bro? Oh, yes No, bro, que todavía no he enseñado a mi novia en el canal ¡Naaa! Vale, hermanos, ya estamos todos aquí ¡Wheeler, el soldier! ¡Oh, yeah! ¡The motherfucking Wheeler is here! Julia también está por ahí Para hacer el reto Y el señor Saturio Turio ¡Oh! Vale, así que ahora sí Hora de empezar el vídeo Yo me voy a mi cama Ellos saltarán ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Venga, sí! ¡Venga, nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Hai un fan ahí! ¡Hay un fan! ¡Hay un fan! Así que Hora de empezar el vídeo Voy a entrar Y el último Terminar de saltar Efectivamente Tengo mil euros aquí Guardados en el bolsillo Los ganará Así que hermanos ¿Estáis listos? Espera, lo vas a perder ¡Dámelos! ¡Dámelos! Yo otro cuarto Voy para adentro Y cómo se va para adentro Con el estilo, chicos Así nací yo Oye, Zanisa Vale, a la de tres empezamos a saltar Cada uno en una esquina Un momento Solo quiero decir una cosa Os voy a poner mis brazas Para que no me miréis a los ojos Que me pongo nervioso Vale, a la de tres empezamos a saltar El último En parar gana mil euros Yo estoy cansado, eh Tres, dos, uno Y empezamos Vale Aquí empezamos Yo veo que no, no, yo no estoy saltando Suavecito al principio A mí me están haciendo falta Eso, eso, déjate llevar por ahí Pero cuál es el problema Que a mí de vez en cuando Se me parten la firma un poco, ¿no? Vale A mí la resistencia El fútbol izquierdo Vale, yo no voy a hablar Estoy muerto, bro Mira, mira Yo tengo que ser guapa ¡No! ¡No! ¡Tiño, me voy súper arriba! Que la quiero coincidir con ese salto ¿Cuándo se sabe que alguien? ¡No! ¿Cuándo se sabe que alguien decide saltar? ¡Ay, mi pelo! Yo llevo una hora sin saltar Me hacéis saltar vosotros Vale, tengo mucha calor Tengo mucha calor Espera Vale, estoy aquí Tres, dos, uno Ahí lo dejo ¡No! Se ha riao A mí se ha riao ya, eh ¡Ah! ¡Que tengo friao! ¡Un par de piernas me ha dicho! ¡Ay! ¡Mierda! ¡No! ¡Es una caca! ¡No! ¡Ha caído en una caca de perro en mi abrigo, tío! ¡No! ¡Y si se va a esa, voy a usar un corón! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Que me resbalo! ¡Así! ¡Tengo miedo! ¡No puedo! ¡Un par de piernas! ¿Y si me... ¿Y se puede saltar sentado? ¡Sí! ¡Puedo hasta lo que quieras! ¡Lo voy a intentar! ¡Vale! 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 ¡No puedo! ¡Nos pulmones! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me está dando algo muy mal! ¡Y él se va a venir antes que yo! ¡Vale! ¡Y si los tiempos que corren... ¡Yo no voy a quedar primera! ¡Pero un tío tampoco! ¡Y si los tiempos que corren! ¡Tenimos diciembre tan cerca! ¡No viene a venir! ¡Vale! ¡Cambio! ¡A partir de ahora hay que saltar alto! ¡No! ¡Me muero! ¡Tengo miedo! ¡Estoy muy fuerte! ¡No! ¡He muerto! ¡No! ¡Hemos muerto! ¡Eso es de tu lado! ¡Está tu lado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡He muerto! ¡Pero no he podido más! ¡No he podido más! ¿Qué ha pasado Logan? ¡Mi brazo! ¡Un parte de piernas! ¡No me he perdido tío! ¡Vale! Esto ha sido una humillación clara para mí ¡Has caído primero! ¡No he quedado último! ¡Tengo una pregunta! Si yo no siento el oído izquierdo malo ¡Bueno tampoco es! ¿Estás bien o no? Porque me ha hecho daño al caer, ¿eh? ¡Y yo! Ahora es como un hidromasaje esto, ¿sabes? ¡Parte de piernas! ¡Tío, me la has partido! ¡Me ha hecho mucho daño! ¡Venga, seguid! ¡Segid! ¡Me ha reventado! ¡Segid! ¡Hacedme volar! ¡Ya verás! ¡Chicas! ¡Da tu partida de una pierna! ¡Vol partida! ¡Pues pago partida! ¡Te pago! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No me lo puedo creer! O sea, por la victoria tiene que hacerte un backflip, bro ¡No se va a hacerlo! ¡Lo intento, mira! ¡Me está ahogando y todo! ¡Eso es un prompli! ¡Bru! ¡Bru! ¡Ale a lo que hierro! ¡Ale a lo que hierro! ¡Ale a lo que hierro! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mira! ¡Chicas! ¡Vale! ¡Esto! Bueno, puedo hablar de este agotazo, tío ¿Cómo estáis? ¡Vale! Wheeler ha sido el ganador de los mil pavos He perdido en la cabelástica el primero O sea, no sé cómo he podido caer el primero Me veía súper fuerte Pero no ha sido posible Así que ahora hay que rescatar un chaquetón de la caca Y sacar mil euros Con cámara yo creo que no se aprecia Lo que cansa con este frío Y con lo malo que estamos saltando en la colchoneta Claro, es que la cosa no es solo saltar en la colchoneta Sino que hace mucho frío y cuesta respirar y todo Por eso he intentado hacer un par de piernas Que se me ha revelado contra mí Y por eso he perdido el primero Y me he estrella contra Julia, o sea Y me ha hecho perder a mí No, bueno, a ver Hasta ahí podríamos llegar a Julia, ¿no? Me ha tirado No puedo más, mira, Sato ¿Puedo decir algo? Sí, hombre, claro Y yo, das asco, Sato Así que, bro Bro Tu premio te espera, tío Y yo, ¿qué os pasa en esta cabelástica, eh? Bro, acompáñame Te ayudo Bro, levantaros Me tiemblo en las piernas muchísimo Claro, cabrón Y vas a ver fuera cuando salgas No vas a poder saltar Estoy ultra mareado ahora mismo Bro, vamos a por tu premio Buah, Dios Que asco Vale, ese ha sido el resultado Sato, ¿cómo estás, bro? Necesito oxígeno Perfecto, tengo ahí dentro una bombona, tío Ahora tú no has hecho su pollo Por favor, por favor Vale Que sean dos ¿Dos? Que sean dos Bro, ya he abusado, no tengo tantas ¿Y tú, Julia, cómo estás? Yo estoy bien, como he perdido la primera Porque me has tirado ¿Que no te he tirado? Por favor, vale Una cosa Si este vídeo llega a 100.000 likes Hago un uno contra uno En la cama elástica Contra Julia Mejor en la cama elástica Que en la cama, ¿no? No, bro No, bro Así que 100.000 likes en este vídeo Y todo el mundo suscrito al canal Para hacer un uno contra uno Así que Es hora de darle el premio A Wildland Mil pavitos Creo que es el primer El último que gano Vale, una cosa Joaquín Coge Coge la chaqueta, bro Está ahí ¿Qué asco, tío? ¿Dónde estás? Dentro, en el bolsillo a la izquierda ¿Esto? Sí ¿No hay nada? Bro, claro que sí hay Que lo tiene en la mano Bro, que lo tiene en la mano Que no hay nada Yo me voy a mi casa Bro, bro, bro Vale Una cosa, Wilder Tenemos que hacer segunda parte del vídeo Y tienes que matar a la persona Que te ha robado tu dinero, bro A ver Para una cosa que gano En mi vida Así nací yo Joaquín Vale Hermanos, tengo aquí los mil pavos Y el ganador es Wilder Así que, bro ¿Qué vas a hacer con esos mil euros? ¿En qué lo vas a invertir? En negocios ¿En negocios? ¿En tu futuro? Primero voy a contarlo 100 Bro, y si lo invertimos tú y yo En irnos de viaje Me estaría bien en fin de año Como siempre Y no estoy de viaje, ¿eh? Vale ¿Y yo hace un viaje en fin de año? ¿En serio o no? Eso me la cosilla Faltan 50 euros No sé si los tienes tú O tienes tú Pero a mí me tiene que dar 50 pavos No me lo puedo creer Vale, bro Así que nada Esto ha sido el video Hasta aquí Y llegamos Porque literalmente Podríamos haber muerto Y nada, espero que os haya molado Ya sabéis 100.000 likes Si todo el mundo ha suscrito al canal Para hacer un 1 contra 1 Contra Julia En la cama elástica Porque dice que ha perdido por mí Que yo la he tirado Vamos a poner la repetición también ¡Qué fuerte! ¡No! ¡He muerto! Yo también creo que la he tirado Porque es que he salido volando Literalmente Me he hecho mucho daño al caer ¡No! Te he dado como un manotazo En plan, ¡plá! En tal brazo Así que nada, hermanos Nos vemos en el próximo video 100.000 pavos Me creía que me iba a salir bien Este video Pero no me ha salido bien Así que nada Nos vemos en el próximo video Hermanos